Música Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de Campo Directo. Participamos esta semana de un nuevo ensayo de productos biológicos en trigo bajo riego. Excelentes resultados de inoculantes y fertilizantes foliar de síntesis biológica. Música Hoy estamos ubicados en un campo en Río Primero. Estamos en un lote de trigo bajo riego. Acá tenemos dos variedades de trigo, Klein y Don Mario Algarrobo. Es un trigo sembrado el 25 de mayo bajo riego, como decía anteriormente. Ya lleva dos riegos el cultivo y la verdad que se está desarrollando muy bien. Estamos en este lote planteando un ensayo siguiendo el lineamiento de lo que hicimos en Colonia Tirolesa. En este caso, la diferencia del ensayo planteado es que tenemos de base aplicado el inoculante Better Seed Trigo, que es el producto que se aplica a la siembra. De esta manera podemos evaluar en una parte del lote el tratamiento completo de los productos de síntesis, desde la siembra con el inoculante y una aplicación de fertilización foliar. Y tenemos una parte del lote en donde podemos evaluar netamente lo que es la parte de fertilización foliar. Música Vinimos a hacer un control de lo que es la inoculación específicamente. En este caso, del lote tratado, sacamos plantas bien de raíz para poder observar lo que es el desarrollo radicular de las mismas. Si bien en este caso, a diferencia de lo que puede ser una luminosa como la irrisobium, que vemos los nódulos, acá no tenemos algo tan visible, pero sí es muy marcado el efecto del Better Seed arrancador en cuanto a lo que es el desarrollo de raíces adventicias y secundarias que buscan en profundidad y buscan horizontalmente ocupar un espacio y de esta forma podemos obtener más nutrientes y más agua, evitando en algunos casos estrés en la planta. Apunta principalmente a lo que es el arranque, una vez que la semilla germina, a que tenga una buena energía germinativa y pueda salir del suelo más rápidamente y que después conforme esta cabellera radicular mucho más extensa y mucho más desarrollada que permite al cultivo asentarse mucho mejor y poder transcurrir, en el caso de que haya algún tipo de estrés, poder pasarlo mejor, digamos, en comparación con una planta no inoculada. Con BioSync es una combinación, es una nueva tecnología que ya estamos desarrollando hace un año y medio o dos, es la combinación de una fertilización biológica con nuestro producto ya conocido Better Foliar que es un producto base de un consorcio de microorganismos con certificación orgánica y es adicionarle a esto una corrección de carencia que en este caso, digamos, por ser gramíneas apuntamos a lo que es zinc. Es muy conocido que hay deficiencias a nivel país bastante generalizadas con el tema de zinc. Entonces es realizar esta combinación de la parte biológica con la parte nutricional en donde con zinc apuntamos a un aporte de 220 gramos por hectárea, es algo bien específico, combinado con el tratamiento biológico, tiene un efecto muy importante en la planta en cuanto a lo que es el crecimiento y el desarrollo del cultivo. Siempre recomendamos hacer una primera aplicación, hacerla de manera sistemática en inicio de macollaje o macollaje intermedio que es en el estadio que estamos acá en este lote y después podemos pensar más en una etapa reproductiva, ya en espía embuchada, hacer una aplicación pero ahí ya recomendamos pensar en algo relacionado a bacillus subtilis que se puede adicionar y a Better Foliar pensando en el tema de enfermedades de fin de ciclo. Por supuesto que esto se va evaluando a medida del ciclo del cultivo y cómo venga el año y el ambiente en cuanto a enfermedades. Bueno, con Ana tenemos un proyecto de venta de productos biológicos para los cultivos extensivos y para los productores porque consideramos que la incorporación de estos productos en el sistema productivo actual es muy favorable para el ambiente y con el tiempo usándolos adecuadamente podemos llegar a disminuir la cantidad de agroquímicos que se aplican en los lotes con un buen beneficio para el ambiente. Lo que pasa es que son productos que hay que saber cuál es el momento oportuno de su aplicación, cuándo tenemos que aplicarlos correctamente para poder tener beneficios de ellos y poder después disminuir la cantidad de agroquímicos. Me incorporé al equipo con ellos primero hace un año y medio y luego arrancamos con Paulina en promover algún tipo de transición hacia un modelo más sustentable con también tecnologías de procesos, no solamente de insumos sino de procesos, hacer una buena combinación entre las dos cosas. Hay mucho interés, el interés está, están viendo, quieren probar, quieren saber de qué se trata y también hay una realidad que saben que el sistema actual productivo, tan dependiente de insumos, no les está cerrando, digamos, a muchos productores, sobre todo los de mediana y chica de escala. Y es como que una tecnología más de procesos, analizando más el sistema productivo puntual y todas las variables que intervienen, es mucho más sustentable ya sea social, económica y ambientalmente. Ha habido un interés, como decía Paulina, productores que comenzaron hace un año, y un año y medio con el uso de bioinsumos, están conformes y están en una progresión, siempre se van animando a más, a hacer más hectáreas, a probar otros productos, así que en lo comercial se ve ese impulso.